Vale, probando, probando Tengo que estar con este chisme porque es que si no Muy buenas queridos viajeros ¿Cómo va vuestra aventura? Yo creo que ya tocaba pasarme por aquí después de tanto vídeo épico, después de tanto vídeo de viaje Para que no me conozca, soy Pablo y esto es Back Home ¿Por qué estoy aquí hoy? Bueno, pues estoy aquí básicamente porque quiero hablaros de una de las peores experiencias yo creo que durante mis viajes y os vengo a contar cómo fue mi primera intoxicación concretamente en Indonesia Intoxicación, Pablo, intoxicación Vamos por partes, lo primero de todo, el año pasado en verano fui con mi mejor amigo con Nabil no sé si le conocéis, pero ha salido en varios vídeos de mi vieja en Indonesia, que si no lo seguís os lo recomiendo, y el caso es que fui a Bukitla Wang, que es un pequeño pueblo local, ¿no? ubicado en Sumatra, en donde se encuentran dos de las únicas especies que quedan dorangutanes en el mundo que actualmente están muy amenazadas por el tema del aceite de palma, si no sabéis sobre el tema del aceite de palma, hace poco hice un vídeo un pequeño vídeo documental muy corto en el que hablo sobre este tema, y sobre todo sobre lo que sabe la gente que es poco sobre este tema Bueno, venga, Pablo, no te líes el caso es que fui allí a Bukitla Wang, ¿vale? porque quería ver estos orangutanes y para ello lo que hice fue contratar una pequeña excursión ¿no? que duraba dos días y que salía desde este pueblo como punto base, con lo cual pillé alojamiento ahí varios días y emprendí dicha ruta, digamos, ¿no? el trayecto fue de dos días y era a través de la jungla, o sea, los orangutanes están lógicamente en la jungla. Cuando la gente piensa en la jungla, ¿no? se piensa pues que es un sitio muy bonito, unos paisajes increíbles, ¿no? todo verde bosques, etcétera vale, más allá de todo eso pensemos un poco en la selva, ¿vale? primero, había un 100% de humedad, es decir, una completa humedad con lo cual, imaginaos el percal, ¿vale? todo el rato sudando, es decir, o sea me estaba bañando literalmente en sudor, andaba a dos pasos y recuerdo que estar con Nabil y el agua se me caía, o sea, el sudor se me caía como si estuviera, como si hubiera salido de la piscina vaya que dura cuesta es increíble, o sea, en una ruta de trekking bastante dura y ya recuerdo partes que eran muy empinadas, imaginaos si ya cuesta subir, pues eso, una cuesta unas escaleras en la ciudad, ¿no? pues en la selva multiplicado con esa humedad el cansancio es increíble Pablo se ha quedado atrapado ahí ¿no sabéis lo empinado que está esto y estamos bajando por una estona la cosa es que desde la salida, la ruta, bueno, concretamente el guía nos recomendó que llevásemos bastante agua por el tema de la humedad, con lo cual nosotros pensamos en ello y llevamos unos 5 litros, yo creo que eran 6, 3 litros para cada uno, ¿vale? el caso dijimos, pensamos, el caso es que pensamos que dos días eran suficientes y de vuelta para tener agua, ¿no? la ruta duraba prácticamente todo el día, ¿no? y en el trayecto pues ibas viendo los orangutanes que fue una experiencia increíble, de verdad verlos de cerca, poder incluso alimentarles a algunos de ellos que se nos acercaron el caso es que mientras hacíamos la ruta ya estábamos llegando, digamos, al punto base donde íbamos a pasar la noche y nos cayó una tromba de agua, o sea creo que tengo algún plano con la GoPro que iré poniendo en el que literalmente estábamos empapados, yo estuve empapado el resto de la excursión, tuvimos que que quitarnos la ropa, ponerlas a secar, ¿no? en un tendero y de hecho estaba literalmente en calzoncillos intentando que se secase la ropa el caso es que la noche la verdad que la pasamos entre amigos, ¿no? había gente de todos los países cenando bajo la luna, la verdad que fue muy divertido, a la mañana siguiente emprendíamos la vuelta, algunos de ellos se quedaron para seguir más la ruta y nosotros decidimos volver porque queríamos seguir al siguiente destino, ¿no? mientras estábamos volviendo nos dimos cuenta de que no teníamos agua ya llevábamos consumidos esos 6 litros de agua y nos quedaba toda la vuelta hasta Bukitlaguán, hasta el pueblo la buena parte de todo esto es que había un guía que nos acompañaba durante todo el camino, ¿no? y él tenía su propia agua que en la noche anterior había hervido, ¿vale? porque lo que hacían era hervir el agua del río para que fuera, digamos, potable, ¿no? y llevarla en botellas por si alguno de nosotros la necesitaba el caso es que estábamos volviendo y noté como Nabil estaba muy raro no hablaba mucho, ¿no? y me dio por preguntarle oye, ¿estás bien? y nada, me dijo que la verdad que se encontraba un poco mal estaba como mareadillo y paramos varias veces en el camino y de hecho le pidió agua al guía, ¿no? y le ofreció agua y estuvo bebiendo yo también bebí un poco porque estábamos totalmente deshidratados el sudor otra vez, constante os digo que de verdad se nota muchísimo cuando no bebes agua y encima te estás deshidratando la verdad que Nabil aguantó como un campeón porque finalmente llegamos a Bukitla One donde ya estuvimos ahí la tarde relajados por la noche ya se encontró bien, ¿no? el caso vino por la noche o sea, estáis esperando a este momento por la noche, ¿qué pasó? vale, pues nada cenamos Nabil y yo nos fuimos a dormir y a eso de las 2 de la mañana de repente noto unos sudores fríos que me recorren tenía escalofríos por todo el cuerpo y de hecho Nabil fue quien me despertó porque empecé a hiperventilar ¿no? estaba en mitad de la noche fijaos dormíamos además juntos en una habitación compartida y estaba hiperventilando con lo cual me pasé desde las 2 de la mañana ya despierto yendo al baño todo el rato porque me estaba cagando lo siento por la expresión pero me estaba cagando estuve vomitando varias veces fatal, fatal, fatal pero es que no había forma y ya llegó prácticamente la mañana siguiente de hecho lo que hice fue hacerme una foto esa mañana para saber cómo está mi cara ¿no? después de aquella noche que fue horrible y esta es la foto que la estáis viendo ahora o sea fijaos qué cara tengo que estoy no sé madre mía le envié esta foto a mis amigos y dijeron Pablo ve al hospital ahora mismo lo que hice fue intentar después de descansar un poco dar un paseo visitar el pueblo pero es que prácticamente no podía porque estaba mareado no lo siento era una sensación que nunca había tenido me encontraba muy muy mal o sea de esto que tenéis un malestar general pero es que era como intensificado por mí era como un mareo como si estuviera mareado y de hecho intenté ir a comer con Avila a un puesto pero es que no había forma no me entraba nada y me tuve que volver o sea hacía S volviendo recuerdo que había unas escaleras y pasaba la gente local yo iba haciendo S y pensaba me voy a caer al suelo os lo juro de verdad y conseguí llegar a la habitación y lo que hice fue tirarme a la cama y horas después ya después de descansar después de intentar dormir vino la bill y me grabó este vídeo no sé cuándo la última vez que grabé pero salimos de la selva ayer llegamos sobre las 3 al hostel cosa es que ayer a mí pues me dio una hostia la deshidratación o el cansancio o lo que sea o té pero bueno ayer la verdad es que bastante bien pero claro yo estaba como zombie por la selva y ayer Pablo estaba bastante bien ¿qué ha pasado? pues que harán cambio a las tornas miradle me falta situación duerme ya tranquilamente después de potar yo de repente noto el cuerpo rarillo y empiezo a empiezo a giñar pero ya eso va a giñar todavía peor y he estado toda la noche yendo al baño casi poto mareos mareos bueno casi me he caigado el suelo hiperventilado no durmieron nada y la situación es que ahora estoy jodido Nabil me dio unas pastillas que tenía que era para evitar la diarrea pero al final me tomé una porque yo creo que era peor incluso que mi estómago se quedase todo eso dentro y preferí ir al baño constantemente pasé toda la tarde en cama no pude salir Nabil visitó el pueblo y otra noche que pasé bueno más o menos intenté comer algo pero nada con lo cual me pasé prácticamente dos días sin comer bebiendo sueros bebiendo bebidas hidratantes porque el agua no me entraba y al día siguiente lo que hice fue irme preparar la mochila malamente porque nos teníamos que ir al siguiente destino y lo peor de todo es que me tenía que tragar 4 o 5 horas en un autobús local o sea os aseguro que era un autobús ínfimo enano en el que ibas con otras 10 personas locales super agobiado todos los baches del camino a ver que tal sienta la vuelta porque tenemos que coger el bus local este con los baches y tengo nuestro tomado inmovidito y lo pasé fatal fatal pero menos mal que la verdad que ese día me encontraba ya algo mejor y la semana siguiente entera me pasé pues eso bastantes mañanas yendo al baño una situación un poco desagradable recuerdo que le decía a Nabil oye Nabil que has ido al baño y me decía si si y tú y yo si si fatal de las malas experiencias también sacas su parte buena y yo creo que esto forma parte de viajar que no solo son las malas experiencias sino también los buenos momentos que se recuerdan luego de estas malas experiencias la verdad otra cosa que he aprendido de todo esto para sacarlo en claro es que hay que intentar ir un poco más preparado y sobre todo para no preocupar a la familia porque yo a mis padres no les dije nada no les dije nada porque digo o sea se van a acojonar preferí directamente reposar y ya está bueno lo que recomiendo que si no lo habéis hecho yo lo voy a hacer a partir de ahora la verdad es viajar con un seguro de viaje en mi caso voy a empezar a viajar con Yati que es mi asegurador a partir de ahora y la verdad que son encantadores ningún problema y sobre todo me van a evitar muchas movidas durante los próximos viajes lo que voy a hacer es dejaros un pequeño descuento un 5% de descuento en un enlace en la descripción para los que queréis contratar un seguro que yo creo que os va a reducir un poquito en el presupuesto pero merece muchísimo la pena sobre todo para evitar que si me pasa una intoxicación o que si estoy en mitad de Islandia atrapado en la nieve como me pasó pues que pueda recurrir y que me salve en el culo literalmente o sea que así que nada chicos me despido me gustaría que dejaseis un pedazo de like si os ha gustado el vídeo sobre todo que os suscribiese si no lo estáis porque voy a subir muchos vídeos de aventuras y me gustaría muchísimo que dejaseis en los comentarios si os ha pasado alguna mala experiencia que queréis recordar pero que a día de hoy lo recordéis con cariño lo recordéis como una buena experiencia pues eso dejádmelo en los comentarios porque yo os voy a responder a todos así que nada chicos me despido sabiendo que la vuelta a casa no es más que comenzó de la siguiente aventura hasta pronto viajeros a ver